al Catedrático de Literatura Española de la Universidad de León hasta jubilarse de la misma como docente, José María Páceres Doménez. Nacido en Barcelona, obtuvo el doctorado por la Universidad de Barcelona con la tesis titulada Las obras ascéticas y morales de Quevedo. Con anterioridad al desempeño de la Catedral de la Universidad de Leonesa, fue profesor titular de Literatura Española de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Romira y de Irine de Tarragona. Es académico de la Academia Marca-Americana de la Lengua Española de la Real Academia de Buas Letras de Barcelona y de la Real Academia Alfonso el Sabio de Murcia. José María Páceres es autor de diversos estudios, ediciones y monografías sobre escritores del siglo de oro español, entre ellos Raúl Luis de Granada, Miguel de Cervantes y Francisco de Quevedo. Acerca de poesía española del siglo XX ha publicado, entre otros los libros, Poesía y Poética de Ángel Fresco, Proyección y Contraproyecto de la Poesía Española Contemporánea, Jorge Guillén, Antonio Mamoneda, Voces al Margen, Mujer y Poesía en España, Siglo XX, Sujetado Rayo, Estudios sobre Miguel Hernández, Miguel Hernández, Espejos Americanos y Poéticas Taurinas, Las Palabras de la Bahía, Estudios sobre Rafael Alberti, Los Desvelos de Isis, sobre poetas, poemas y poesía. En 2016 publicó una serie de estudios acerca de la hipopeya burlesca española reunidos bajo el título de La Hipopeya Burlada, del libro de Buen Amor a Juan Luis Tisolo, y en 2017 la monografía Nacidos para el Luto, Miguel Hernández y los Todos. Asimismo ha preparado ediciones de textos de diversos poetas contemporáneos, entre ellos Rafael Alberti, Miguel Hernández, Ángel Crespo, José Corredor Mateos y Rafael Ballesteros. Ha participado en congresos internacionales realizados en universidades españolas radicadas en España, como la Complutense, Autónoma Madrid de Extremadura, Carlos Tercero, San Pablo Ceo, Alcalá de Henares, prácticamente toda España, incluida Salamanca. Así como en el campus de Madrid de San Luis University, y en el campus de Valencia de Virginia University. Asimismo presentó ponencias congresuales en universidades de otros países, entre ellas en Ottawa, en Washington, en Kentucky, en Florida Internacional de Miami, en Mancolis de la City, Universitat de Nueva York, en la Sorbona, en Fernando Pessoa en Oporto, en Carriari en Cerdeña, en Tartu, etc. También en América y España, en San Marcos de Lima, en Chillán, en Chile, en Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, Tecnología de Panamá, Nacional Autónoma Metropolitana de México, en Sao Paulo, en Benjil, Nacional de Seguridad de Corea, o sea, prácticamente en todo el mundo. Ha sido ponente asimismo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Quito, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de La Habana, en el Instituto de Oksai para el Estudio de la Cultura Japonesa de Buenos Aires. Igualmente lo ha sido en el siglo XIII Congreso Internacional de Literatura Hispánica organizado por la Universidad Ruth Haber de Conéctrica, en Cartagena de Incias, Colombia. Hoy nos va a impartir la conferencia Paul Whitman en Unamuno y Don Felipe. Paul Whitman, el poeta, enfermero voluntario, ensayista, periodista y humanista, su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico del siglo XIX americano. Entre sus obras notables están hojas de hierba o capitán bicapitán. Y ya sin más, nos comience a hablar, José María. Bueno, sin más, tengo que darle las gracias por esta presentación que ha tenido su trabajo. Sí, sí, sí. Porque yo le he dado datos, pero bueno, luego ha habido que trabajarlos. Y, pero bueno, esto, menos mal que no ha dicho que eran médicos. Porque todos los que trabajamos en el campo, bueno, como todo, cualquier persona que trabaja en cualquier campo, pues tiene que hacer las cosas propias de su trabajo. Y esto, pues es una cosa que, pues bueno, está dentro de nuestro trabajo, nada más. Bueno, pues, pero claro, no solamente le doy las gracias a ella. También se las doy a usted porque representa a la asociación. Y a la asociación sí que hay que darle gracias, gracias por muchas cosas. Pero la primera de todas es porque existe. Porque, bueno, es que cuando se dice que existe la asociación de Unamuno, de Amigos de Unamuno, bueno, en Salamanca se han dicho muchas cosas. De amistad, de apertura, de inquietud a cualquier edad, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a la asociación porque existes y porque yo puedo ser miembro de ella, ¿no? Bueno, pues esto de la conferencia, claro, cuando estamos entre amigos, pues la palabra conferencia casi es un poco sobre todo. Vamos a decir que es una charla que, bueno, pues veremos a ver cómo se desarrolla. Veremos a ver. Lo que querría decir en primer término es que Unamuno y Leo Felipe no es una asociación arbitraria el que se les pueda apuntar en un título, ¿no? Porque ellos se juntaron como personas, ¿no? Ellos se conocían. Y hay una foto que da testimonio de esto, ¿no? Claro, yo no hago PowerPoints, pero aquí está la foto, que esta la he sacado de uno de tantos libros como existen, en que figura esta foto que es del año 32 del Ateneo de Madrid, ¿no? Y, bueno, como manejaba mucho León Felipe, pero la tenía de Madrid, pues bueno, no es extraño que se encontrasen allí, ¿no? Del año 32. Pero claro, ellos se conocían de mucho antes. Es más, Unamuno influyó en la poesía de León Felipe y cuando León Felipe se fue a América, le dijo a Unamuno que se iba en una carta que precisamente, me parece que hace dos años, se hizo, sí, hace dos años, una exposición itinerante de León Felipe y yo la vi en Zamora y allí estaba esta carta que yo le hice con el móvil, le hice una foto y le decía, bueno, la situación mía y tal, de cómo está el país, yo me voy, me voy. Bueno, es decir, que... Y dice que es al primero y al principal de las personas a las que de las que de alguna manera se despide, ¿no? Y bueno, pues aquí en la Asociación Amigos de Unamuno pues tengo yo dos ejemplares que uno es el número 3, junio del 2016 y allí nuestro presidente, Francisco Blanco Prieto, tiene un artículo que se titula Unamuno y León Felipe Poetas al Encuentro. Claro, no es el mismo tema que yo, sobre el que yo voy a hablar algo, pero bueno, ahí ya dice cosas que yo casi me podría ahorrar la conferencia, ¿no? Bueno, he dicho la charla. Porque hay una frase que hay en la página 16 donde dice la individualidad de ambos les obligó a caminar solos rechazando la masa y el partidismo esto sobre todo partidismo habría que subrayarlo para abrazar la acracia libertaria defendida por el neoyorquino Walt Whitman. Es la única vez, creo, bueno, no, vuelve también a decir que Walt Whitman pudo haber influido en alguna medida en el Cristo de Velázquez de Unamuno, ¿no? Lo vuelve a decir. Pero quiero decir que en este artículo ya no solamente se juntan Unamuno y León Felipe sino que encima hay dos hay dos momentos en que se pone sobre la mesa a Walt Whitman. Así que, pero el primer momento realmente es es definitivo porque casi se como dice se podría ahorrar uno en la charla. Luego en el número 6 diciembre del 2018 tenemos un artículo que elaboró muy concienzudamente Román Álvarez que se llama Unamuno y el mundo anglosaco. Y entonces este artículo pues vemos que también en algún momento en algún momento yo diría que en el momento culminante del artículo pues hace referencia a a Walt Whitman con relación a Unamuno y me voy a permitir leer lo que dice Ramón Álvarez Ramón, perdón Román, perdón está uno ya a estas horas Unamuno leyó a Walt Whitman el enorme poeta yanqui y acusó su impacto hasta el punto de que llegó a traducir algunos fragmentos de poemas de este autor a quien también califican un elogioso artículo de 1918 publicado en Nuevo Mundo como gran poeta secular ambos comparten obsesiones por la inmortalidad y desconfían de la razón absoluta Unamuno cita a Whitman para destacar que cada persona es varias personas a la vez alberga multitudes y se encuentra en constante contradicción con el mundo que le rodea así es explicable la referencia que hace a Whitman en su prólogo a la segunda edición de Paz en la Guerra donde el poeta norteamericano decía en versión de 1 a 1 esto no es un libro es un hombre y luego lo dice en inglés y luego en este Paz en la Guerra aprovechando esta esta frase de Whitman esto no es un libro quien toca este libro toca un hombre dice esto no es una novela es un pueblo es decir que Unamuno parte del del estímulo Whitmaniano pero luego lo lo recrea y saca una noción nueva bien entonces bueno pues quiero decir que no traigo aquí nada nada que no se sepa nada que no se sepa por lo menos en sus líneas esenciales pero claro alguna cosa se puede se puede decir también más a ver por ejemplo existe en la Casa Museo Unamuno existe una la obra poética de Whitman de Wolf Whitman en la edición de 1900 que se publicó en Filadelfia y este este libro que está en el fondo Unamuno y que enseguida se lo dan a uno en menos de 15 minutos pues es interesante porque tiene muchas anotaciones al margen del propio del propio Unamuno y muchas veces aclarando palabras en inglés tal como él la interpreta lo que significa dentro de la obra de Whitman y este libro apareció allí en creo que en 1906 porque un profesor de la universidad neoyorquina de Cornell este profesor visitó Salamanca y a Unamuno en 1905 y entonces Unamuno seguramente con toda seguridad había escuchado hablar o había leído algo de Wolf Whitman puede que algo de Wolf Whitman quiere decir algún poema o algo sobre Wolf Whitman pero probablemente como era él que quería profundizar en todo entonces a invitación de este profesor estadounidense que le dijo si quería adentrarse en Wolf Whitman pues dijo que sí y entonces le mandó desde Estados Unidos este libro que repito que se puede consultar y claro fácilmente y desde este momento pues arrecian arrecian las referencias a Wolf Whitman en en la obra de Unamuno en la obra prosística en artículos sobre todo y también que al final de su al final en los últimos años en algunos poemas del cancionero aparte de que el influjo de Whitman se puede ver en algunos momentos en algunas en algunas cosas por ejemplo García Blanco decía que puede que incluso en el libro de poesías que es de 1907 habiendo él recibido el libro de 1906 ya puede que haya influido ahí de alguna manera bueno pero en cualquier caso lo que sí que a mí me parece bastante curioso es que no se haya enterado mucha gente de que poner en relación a Unamuno con Wolf Whitman no solamente es posible como hemos visto por estas alusiones y menciones sino que además es una es una alusión que daría para no para media conferencia como he dicho como es lo que aquí me he propuesto sino para un seminario entero de de una semana por lo menos es decir y lo que es curioso es que también tradujo algo de Whitman tradujo pero expertos españoles en el en la historia de la traducción pues resulta que bueno uno no es perfecto siempre nos dejamos cosas pero es lamentable que se dejen a Unamuno porque como diría Andrés Trapiello y creo que lo dijo no hace mucho pues a veces a Unamuno le puede pasar como a Cervantes que dice hombre Cervantes y todo el mundo lo sabemos pero sin haberlo leído entonces claro el caso de Unamuno una persona que escribió tantísimo pues también puede suceder algo semejante hablamos de Unamuno Unamuno pero bueno habría que leerlo claro si uno lo lee pues entonces se puede puede ver que lo que yo veo pues no no es tan extraordinario porque enseguida enseguida te topas con World Women en cada si dividimos la obra de Unamuno por décadas en cada década no hay momento en que no en que no se refiera a World Women quizá exceptuaría el periodo del autoexilio en este momento bueno pero en el momento que empieza a escribir el cancionero pues ya Whitman vuelve a reaparecer con fuerza significativa en su en su obra entonces bueno yo hace poco le dije a un catedrático de filología inglesa experto en literatura norteamericana que se sorprendió ¿no? y le dije pero ¿cómo? ¿World Women se puede relacionar con Unamuno? digo bueno sí yo he visto el el índice de traductores españoles de de Santoyo Media Villa y allí en el índice no aparece Unamuno porque no aparece nombrado en ningún momento pero bueno es lo que estábamos diciendo es cuestión de leer es cuestión de leer y claro la materia filológica a veces es inabarcable es decir es comprensible que haya estas cosas ¿no? pero claro digo a mí me duele especialmente por un motivo porque es que si no está Unamuno lo que no está es el primer intelectual español que se puede relacionar con Valwino porque si fuera el tercero o el cuarto dices vale pero claro siendo el primero siendo el primero intelectual español que se puede relacionar con Whitman si no aparece pues digamos eso es un fallo es un fallo a mi juicio ¿no? bueno la verdad es que aquí tiene la yo diría la oportunidad Pilar de ver que tengo todo tachado está todo tachado hasta el punto de que cuando que no sé ahora una cosa o la otra no sé las dos bueno pasa como una conferencia que di y no es la primera que realmente al final digo no sé en qué momento estamos porque no sé si empezado o no empezado pero bueno la cuestión es que aquí como ve ella está todo tachado porque es que no daríamos abasto y esto es bueno esto es bueno porque quiere decirse que fíjense ustedes lo que se podría decir fíjense lo que se podría decir pero bueno digamos alguna cosa digamos alguna cosa por ejemplo en este mismo año de 1906 en que recibe este libro este libro que le han regalado desde Estados Unidos se lo han enviado pues Unamuno escribe un texto que publicó en los lunes del imparcial el 6 de agosto de 1906 que es de estos textos de Unamuno que a veces funcionaban de dos maneras los hacía servir como artículo pero a la vez tenían un potencial narrativo tan intenso que luego los podía juntar estos artículos algunos de ellos como narraciones y luego claro pues los podía los podía reunir en un libro de narraciones por ejemplo en 1913 en el espejo de la muerte coloca un artículo que se llama el canto adámico de Adán y este canto adámico yo creo que es es el gran impacto inicial que le produce que le hayan facilitado este libro y y bueno pues allí comenta comenta esto el canto el canto adámico quiere decir el canto de Adán y dice el canto de Adán porque hay un poema de Paul Whitman que se llama Hijos de Adán y es curioso porque dice que la o sea se refiere a una de las características esenciales del estilo de Paul Whitman que es esto que en los libros de retórica de perceptiva etcétera le llaman la enumeración la enumeración el sistema enumerativo es decir ir diciendo cosas sin parar ir diciendo cosas sin parar entonces dice Unamuno que esto se puede llamar canto adámico de Adán o adánico porque Adán fue nombrando las cosas una por una y a la vez que las nombraba les daba nombre por vez primero y por tanto Adán cuando se expresaba probablemente tuvo que hacerlo en un sentido enumerativo ir enumerando todas las realidades que tenía en el paraíso entonces dice dice Whitman que Estados Unidos es el Edén contemporáneo contemporáneo referido a su época y entonces él también hace una especie de canto adámico porque es uno de los primeros poetas que va nombrando las cosas que hay allí entonces el título canto adámico es un título de un amuno pero inspirado en lo que dice Whitman pero luego dice cuando la lírica se sublima y espiritualiza es cuando se produce digamos el canto enumerativo y esto es de una inteligencia tremenda porque realmente sorprendente porque claro uno cualquiera de nosotros va a cualquier libro de preceptiva y se limitan y se limitan a decir enumeración cuando esto va después viene esto y después el otro el otro el otro y todo encadenado concatenado o etcétera pues no hay que saltar un poco y hay que teorizar un poco y entonces dice un amuno que se produce la enumeración cuando la lírica se sublima y espiritualiza realmente esto como teórico de la literatura esto es imbatible esto que dice Unamuno de lo cual se puede decir también que Unamuno es el primer comentarista de España de del estilo del nervio estilístico de Wall-Weeb bueno luego en 1915 me voy saltando cosas a ver si bueno no hay antes hay antes otra cosa la primera de las traducciones que hace es una veintena de líneas que las incluye en un artículo titulado sobre un libro libro de memorias que publicó en la nación el 21 de marzo de 1913 después en 1914 el libro de su amigo cándido y niña el poema de la tierra que lo publicó una imprenta de Salamanca llamada Almaraz hermanos allí volvió a hablar de 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 Wall-Weeb y también con una inteligencia teórica que es incomparable porque dice que Wall-Weeb es un poeta protoplasmico yo nunca había escuchado semejante semejante concepto poeta protoplasmico porque dice que lo que escribe lo que dice Whitman es como si fuera anterior anterior muy anterior a que el ser humano llegara a distinguir el verso de la prosa y entonces claro es anterior a todo eso y por tanto le llama lenguaje protoplasmico porque son notas rápidas fugitivas líquidas y nebulosas y que hay que pasarlas al papel antes de que se conviertan realmente en verso o en prosa bueno esta expresión bitmaniana de this is no book who touches this touches a man que hemos dicho antes esto no es un libro sino que que lo toca en realidad lo que está tocando es un hombre esto esta expresión la glosó un amuno en el día gráfico en un artículo del 2 de noviembre de 1915 que se titula pensar con la pluma luego existe otra otra referencia me salto muchas en un artículo de 1918 que se llama el contramismo en donde allí reproduce versos del canto a mi mismo que dentro de la obra de la obra de Walt Whitman se titula en general hojas de hierba pero hay un poema mayor por decirlo así que se llama canto a mi mismo y allí dice dice Whitman que yo me celebro a mi mismo y lo que yo asumo tú tú también lo asumes y por eso todos los átomos que de los que yo estoy compuesto también son tuyos son los que tú tienes o son los que a ti te pertenecen ¿no? y un amuno de esta expresión dice y concluye lo siguiente que cualquier poeta incluso cualquier persona no se va a salvar por lo que ha hecho sino por lo que ha querido hacer mejor dicho no se salvará por lo que uno es sino por lo que uno quería ser es eso lo que se nos va a tener en cuenta para la salvación y esto lo deduce de una manera muy original de todo lo que hemos lo que hemos dicho antes después vemos que tiene en el año mil seiscientos mil seiscientos mil novecientos mil novecientos mil novecientos un artículo titulado Abraham Lincoln y Wall Whitman que es el único artículo suyo en que el título en el título figura el nombre de Wall Whitman ¿no? pero eso no quiere decir que que esté repartido el artículo medio Lincoln medio Wall Whitman ni mucho menos lo que se trata es de que hay un himno de Whitman muy famoso a la muerte del presidente de Lincoln que este himno se ha subdividido muchas veces en diversos trozos porque cada trozo tiene un valor por sí mismo muy importante ahí en este himno está el poema que se titula Oh Captain My Captain Mi Capitán Oh Mi Capitán que muchos poetas españoles lo he visto recientemente lo vi en en Blas de Otero tiene un poema que precisamente empieza de esta manera ¿no? bueno pues en este artículo Unamuno vuelve a traducir a Whitman pero muchos momentos de este himno Whitmaniano y como ven estoy buscando porque estoy saltando todo lo que puedo en la década de los 20 tiene un artículo Unamuno que se titula Sintaxis Mecánica y en este artículo vuelve sobre una de las de los pensamientos Whitmanianos que más le impactó que es esto de que si tocas un libro mi libro concretamente lo que estás tocando es me estás tocando a mí porque no es un libro es un hombre y entonces dice esto que tocas no es un libro dice Unamuno es un hombre dijo en estas o parecidas palabras una vez Walt Whitman dice y no escribe y otras veces al tocar a un hombre y aún al oírle nos hemos dicho esto no es un hombre es un libro queriendo decir Unamuno que todos los libros que suenan al libro que están escritos como si fuera un libro pues tienen menor valor menor intensidad que que si cuando leemos un libro no nos fijamos tanto en lo que está escrito sino en lo que está dicho Unamuno distingue distingue dicho de escrito diciendo que lo que está dicho pues es cuando transparece en el libro la intensidad espiritual y si está escrito pues allí muchas veces está encorsetado el espíritu del que lo escribe y luego en el cancionero unamuniano ahí también tenemos nuevamente que Unamuno vuelve sobre esta obsesión que había leído en Whitman de libro hombre dice Walt Whitman tú que dijiste esto no es un libro es un hombre y entonces él dice esto es un hombre es el esto no es un hombre o sea que niega un poco a Whitman pero para darle la razón en realidad porque dice es el mundo de Dios a que pongo nombre es decir que que bueno va un poco más allá como queriendo decir que que él también pone como Whitman nombre al mundo de Dios y luego también en otro poema en otro poema del cancionero el 828 dice aquí os dejo mi alma al libro ahora ya no es que contraponga el libro a hombre sino que digamos imbrica alma su alma con el libro mismo dice hombre mundo verdadero cuando vives todo entero soy yo lector que en ti libro es decir está convencido de haber introducido en sus libros toda su personalidad e incluso en algún sitio dice no es que la esa haya introducido sino que me he extravasado es decir que la personalidad incluso ha superado el marco del libro y luego todos sabemos que salvo que yo esté equivocado solamente se conserva una grabación sonora de Miguel de Unamuno se titula El poder de la palabra es en 1931 que fue grabada leíis fue grabada para el archivo de la palabra del centro del centro de estudios históricos y precisamente lo que lo que vuelve a reincidir es en esta idea obsesiva ¿no? Ahora yo también debo señalar que la primera vez que se puede poner en relación a Unamuno con con Walt Whitman es incluso antes de 1906 es decir antes de que tuviera en sus manos este libro que le donaron ya existe un poema suyo que está encabezado por una por una expresión de Whitman que el poema se llama Poets to Come es decir a los poetas venideros y ahí en este poema de Unamuno que está encabezado con esta expresión García Blanco lo frechaba en 1900 es decir seis años antes de que él recibiera este libro por tanto por eso dije yo antes que probablemente conoció algún poema de Whitman o más de uno ¿no? y Whitman se encomendaba para que para que él echara raíces por decirlo así a las generaciones venideras de poetas y Unamuno en 1900 se encomienda a su descendencia es decir a sus hijos los hijos que va a tener que ya tiene pues son a los que se encomienda para que prolonguen no solamente su sangre sino con ella su nombre pero claro sin haber renunciado a esta idea porque no consta lo que sí que veo es que en 1931 realmente encomienda su nombre su nombre su posterioridad la encomienda repito sin renunciar a sus hijos biológicos ni a otros hijos que eran todos sus lectores ni a los otros hijos que eran también el mundo obrero porque en algún momento también los consideraba sus hijos en fin consideraba hijos a muchas a muchas muchas opciones tenía pero al final sí que encomienda a sus libros porque ya ha conseguido lo que Whitman tuvo como divisa y es que cuando tocaran un libro le tocaran a él y por tanto es lo que él nos da como testamento oral final bueno y entonces no queda mucho sobre para hablar de de León Felipe quiere decir que León Felipe era 20 años menor que que un amuno y cuando y como León Felipe entra en el mundo de Wolfman entra poco a poco claro pero parece ser que sería por los años 23 24 porque León Felipe vivía por entonces en Nueva York porque él había conocido en México a una mujer que era profesora de inglés se llamaba Berta Gamboa y luego se trasladaron con pasaporte falso porque era el pasaporte del hermano de León Felipe que hicieron hay unas trampillas y y burlaron digamos el filtro estadounidense y ahí se instaló pero se instalaron precisamente en en Brooklyn y donde había vivido Wolfman algunos años ¿no? y donde donde vivió de niño también y luego posteriormente ¿no? después de muchos películos que hizo por Estados Unidos bueno pues yo creo que empezó cuando empezó a interesarse en una época que era que era muy raro porque nadie le interesaba en Estados Unidos y el mundo cultural y político todavía menos ¿no? pero no les interesaba para nada Wolfman pero a León Felipe le interesaba practicar inglés y aparte del sistema de inmersión que supone el estar viviendo en territorio estadounidense pues su mujer le dijo bueno también es bueno aprender como hizo un amuno por su cuenta ¿no? pues traduciendo y claro le mostró pues a diversos poetas y luego le pasó a uno que era bastante desconocido que es Wolfman a pesar desconocido a pesar de que de que hacía años que se había y se estaban se estaban publicando diversas ediciones de su obra e incluso estaba viniendo de ello estaba viniendo de ello la cosa es insólita pero era en un círculo muy restringido que tenía que se le apreciaba ¿no? bueno he de decir como cosa colateral pero que creo que es interesante saber que García Lorca tiene un libro que se llama Poeta en Nueva York todos lo sabemos y tiene un poema que se llama Oda a Wall Whitman y de este poema se ha deducido de manera impropia que Wall Whitman influye en en García Lorca claro es eso que fácil ¿no? yo escribo un poema a Wall Whitman ya se deduce y así lo hace por ejemplo en en una edición de Wall Whitman que está que está editada en Espasa Calpe la traducción es de José Luis Chamosa gran catedrático y conocedor de literatura norteamericana estadounidense pero no es el prólogo no es de él y entonces ya el prólogo cuando uno lo lee pues ve que todo va muy bien hasta que habla de de esto que acabo de decir no se puede deducir mecánicamente que porque tú hagas un poema a Wall Whitman ya se deduca que tienes y es lo que hace el próloguista por otro lado muy conocedor de la obra de Whitman pero claro si conoce la obra de Whitman solamente conociendo intensamente la obra de Lorca si se conocen los dos intensamente las dos obras es cuando puedes ver si realmente hay o no influjo pero no porque le haya dedicado un poema y efectivamente cualquiera que conozca la obra de los dos no solo de uno se da cuenta de que no hay la más mínima influencia del mismo para nada hay un canto digamos porque está emocionado porque le han acaban de decir que este señor existe y quien se lo dijo pues se lo dijo León Felipe porque el salmantino Federico de Onís que era catedrático de literatura española de lengua y literatura española en Columbia University pues tenía como ayudante de cátedra a León Felipe y fue el que preparó a León Felipe para que tuviera unas titulaciones mínimas para poder enviarlo a una universidad que Federico de Onís controlaba como tantas que era la universidad de Coronel entonces lo colocó como profesor pero de vez en cuando como Federico de Onís tenía una cintita digámoslo así a las afueras de Manhattan pues en fines de semana algunas veces le había dicho a le había dicho a León Felipe ¿por qué no me pasa saber? y efectivamente León Felipe iba allí imagino que hablarían de muchas cosas de Salamanca porque claro todos sabemos que León Felipe creció en Sequeros ¿no? aunque nació en Tabra en Zamora pero creció aquí por tanto yo quiero imaginarme la cantidad de cosas del mundo popular y de los horizontes salmantinos que ellos hablarían pero un día le dijo pues te voy a traer a un a un poeta de Granada que anda por aquí claro efectivamente dio una charla en Colombia University García Lorca bueno estaba como estudiante más que nada allí y además allí organizó García Lorca en Colombia organizó una conferencia para el torero Ignacio Sánchez Mejías que también estuvo casualmente en estos meses por allí ¿no? bueno García Lorca estuvo desde 25 de junio del 29 hasta el 4 de marzo de 1930 en este periodo fue cuando estuvo el torero Ignacio Sánchez Mejías él Lorca le organizó una conferencia supongo que la supervisaría todo esto Federico de Onís pero en cualquier caso en uno de estos domingos de amistad fue cuando se enteró García Lorca de que existía Uruguera porque se lo se lo dijo León Felipe y esto lo ha dicho León Felipe no recientemente sino hace muchos años pero en los archivos de toda su documentación que están en Zamora allí allí se dice bueno aclarado esto debo decir que León Felipe sí que es un traductor no ocasional como Unamuno de de Wolfman porque Unamuno lo traduce más que nada para cuando él escribe artículos pues para apoyarse y para incentivar los artículos con algunas ideas pues utiliza a Wolfman y solamente hizo una traducción Unamuno por encargo que fue que García Blanco le dijo que a ver si le podía traducir una estrofa de un poema de Wolfman que está que lleva título en francés que dice Salut au monde salutación al mundo diríamos en español entonces le hizo este favor a García Blanco y García Blanco lo publicó en la Gaceta en el año 1930 en la Estaceta Literaria en Madrid pero todo esto fue la única traducción hecha porque a petición pero todo lo demás no fueron traducciones propiamente pensadas como tales sino dentro de sus artículos traducía a Wittman pero León Felipe no León Felipe dijo digo que lo tradujo al principio para entrenarse para entrenarse pero luego ya como estaba entusiasmado por el canto a mi mismo que es la obra cumbre de Wolfman pues él a partir de los años 30 empezó ya a hacer traducciones de este poema bastante extenso ¿no? y concretamente en 1936 en una publicación de Valencia que se titulaba Problemas de la Nueva Cultura allí adelantó parcialmente algunos de los momentos del canto a mi mismo y luego en la revista Romance de México más adelante en el año 40 publicó algunos trozos más e incluso un prólogo que le puso titulado bueno un prólogo que se llama que se llama más o menos a manera de prólogo pero que que en realidad no es un prólogo en prosa sino que consta de nueve poemas que los hace funcionar como prólogo año 40 año 41 la editorial Losada de Buenos Aires publica el canto a mi mismo de León Felipe todo entero y él le puso no le puso traducción no le puso traducción de León Felipe sino que le puso paráfrasis de León Felipe la verdad es que es un poco difícil entender lo que quería decir exactamente con paráfrasis porque era un hombre muy singular León Felipe la cuestión es que Borges que no estaba de acuerdo en cómo lo había traducido dice esto no es una paráfrasis porque ha hecho en realidad una traducción perifrástica como rebajándola porque no estaba de acuerdo con esa manera de traducir pero claro esta manera de traducir ahora ya ya estamos encarando la recta final es una manera de traducir que en uno de los poemas del prólogo se puede más o menos explicar no porque en este este poema uno de los poemas se titula estoy en mi casa y entonces la palabra casa es una metáfora que quiere decir Wittmann es decir que él tiene derecho a entrar en la obra de Wittmann como Pedro por su casa es decir como León Felipe por su casa porque se ha hecho todo y uno se ha hecho tan lo mismo con él que ya él mismo dice ya no sé si yo soy Wittmann y él es León Felipe o es al revés tal era la integración que llegó a tener con su obra ¿no? bueno y lo que es curioso es que él reconoce no es que conoce es que lo proclama dice que lo ha falsificado e incluso lo ha contradicho como también nosotros nos podemos contradicir a nosotros mismos si él ya es Wittmann Wittmann se contradice pues él también puede contraducir a Wittmann y entonces dice lo siguiente que claro si tú tuvieras que traducir una crónica deportiva por poner un caso no puedes falsificar lo que allí dice porque el señor que ha escrito esto pues depende de lo que ha escrito ahí están sus palabras pero claro el problema es que si tú tienes que traducir la Biblia mejor dicho algún la Biblia más que la Biblia lo que dice Jehová ¿no? o algún salmista o si tienes que traducir a Wittmann sí que puedes cambiárselo todo porque no pasa nada porque como lo que se te demanda es que no le cambies el espíritu profundo que le cambies las palabras es lo de menos en una crónica deportiva no podemos cambiar las palabras porque no hay espíritu pero donde hay espíritu podemos cambiar las palabras porque lo que vamos buscando es que otras palabras que sean las que nos lleguen realmente a ese espíritu y por eso Borges pues no debió entender esto y lo entendió como una perífrasis como una traducción mal hecha pero no no es que iba al meollo al meollo de lo que ahí se ventila bueno en cualquier caso para terminar decía Gerardo Diego que no podría juzgar la poesía de León Felipe solo quererla abrazarla para mí antes que todo no es una obra poética sino un hombre entonces para terminar digamos que Unamuro y León Felipe aspiraron a que su obra literaria respondiese aquella propuesta aquel dicho bitmaniano de quien toca este libro está tocando me a mí está tocando un hombre esto es Pilar gracias gracias tenemos menos de 5 minutos si alguien quiere intervenir es una pregunta muy breve si no yo les comento la próxima actividad que tenemos en la asociación es la tertulia de Unamuro desde el día 30 de octubre en la casa de las conchas a las 6 de la tarde y que se va a titular esta del día 30 Unamuro y la república es la próxima actividad y nadie quiere intervenir entonces le damos las gracias a José María por su brillante charla no conferencia ha sido una conferencia no una charla pero de vez en cuando usted ha visto que he dicho 1600 no sé qué una charla de conferencia estas ahora es que oye el día que no hago siesta estoy perdido y hoy ha sido ese día que va gracias a todos por haber asistido